Música Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Domingo 17 de noviembre. La liturgia nos presenta el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 24 al 32. Jesús dijo a sus discípulos, En aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús habla del final de los tiempos. Este es un tema que ha interesado al ser humano desde siempre. Lamentablemente, constatamos cómo a lo largo de la historia, a causa del desconocimiento de las sagradas escrituras, de una errónea interpretación, o por falsas profecías, hay quienes han caído en el engaño. Pero Jesús es bien claro cuando dice, en cuanto al día y a la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Por lo tanto, no debemos dejarnos alarmar por lo que supuestos o supuestas videntes afirman en cuanto a la cercanía del fin de los tiempos. Lo que Jesús nos pide es que vivamos cada instante en el amor, como si ese día fuese el único y el último de nuestra vida. De ese modo, evitaremos la tentación de la vana curiosidad y podremos vivir en la paz y en la santidad que proceden de Dios. Dentro del Evangelio que estamos reflexionando, rezando, escuchando en este día, me llama la atención, una vez más, esto de que Jesús habla de los signos de los tiempos. Entonces también, nosotros cuando observamos, cuando contemplamos la creación, también podemos vislumbrar, podemos ver un poco los rasgos de Dios, el amor de Dios, brotando en la naturaleza, en el canto de las aves, en el sol naciente. Y son signos para nosotros que hablan de cambio de estaciones, de cambio de tiempos. Lo que Jesús nos dice es que en algún momento vendrá un cambio de tiempo, de renovación total. Y para eso debemos vivir cada día, cada momento, con oración, con amor, con alegría, con paz, sabiendo que el Señor nos prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por eso no es alarmarse, sino poder contemplar y ver que nuestra salvación nos viene del Señor, que la vida eterna nos viene de Dios, y que aunque nos parezca imposible muchas veces creer en esta vida eterna, en este fin de los tiempos, cuando Dios quiera, Dios es el creador de todo. Y Él pone en nuestros corazones el don de la fe, para que lo busquemos, para que lo amemos, para que lo hallemos y encontremos. Dios es maravilloso, es hermoso, y todo lo que ha hecho, todo lo que ha creado, lo ha creado por amor, por amor a ti, por amor a mí, a mi familia. Y en esta vida, en esta vida terrenal, en esta vida en la cual somos peregrinos, tenemos que aprender a vivir intensamente cada día, a saborear la vida, a disfrutarla, a también hacer frente a las dificultades cuando vengan, las persecuciones y los sacrificios, los sufrimientos que podemos llegar a pasar, a vivir, a ofrecer. Es parte de la vida, pero sí dar gracias a Dios por cada día insistentemente. Levantar nuestras manos y alabarlo, glorificarlo, confiar totalmente en Él, en los días buenos, en los días grises, en los días malos, Dios siempre está con nosotros. En esta semana, proponte prestar atención en cada instante y de manera consciente a la presencia de Dios, viviendo y gustando la experiencia de lo que estés haciendo en cada momento, con el interés, el amor y la aceptación que proceden del Espíritu Santo que mora en ti. Te invito a que en este momento hagamos juntos una oración. Espíritu Santo, ayúdame a ser consciente de que no soy dueño ni del pasado ni del futuro, que solo puedo ser administrador del presente y ayúdame a ser un buen administrador de las gracias que me concedes en cada momento. Señor, quiero darte gracias, bendecirte y alabarte, porque tú estás con nosotros, porque nos regalas un día más de vida. Gracias, Señor, por bendecir mi vida, mi familia, a mis seres queridos, mi comunidad, mi parroquia. Gracias, Señor, por derramar la difusión de tu espíritu. Gracias, Señor, por darnos todo lo que necesitamos para vivir. Que hoy pueda encontrarme contigo a través de la creación, a través de una palabra, de una canción, de una frase. Quiero encontrarme contigo y estrecharme en un abrazo fuerte de amor. Te alabo, te adoro y te bendigo. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Santísima Trinidad. Amén. María, Madre de la Humanidad, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Mis queridos hermanos, que tengan un hermoso y bendecido día. Les recuerdo que hoy tendremos a las 11 horas en nuestro canal de YouTube alimentados con la palabra de Dios para que podamos seguir reflexionando en el mensaje de salvación que Dios tiene para nosotros en este día. Que el Señor los bendiga abundantemente y será hasta mañana si Dios quiere. ¡Gracias!